Y me llené el alma cuando doy amor Y cuando he querido pasar un rato más amable con alguna dama Entonces si me dan lo que yo he de gustar, entonces cuando a mí me amas Y cuando he querido pasar un rato más amable con alguna dama Entonces si me dan lo que yo he de gustar, entonces cuando a mí me amas Tú decías que me amabas, que siempre serías mía Como puta mentira, me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas, que nunca me querías Y me sigo llorando No miraré hacia atrás, no voy a mirar Voy a seguir siempre adelante, buscando el amor de mi vida Yo sé que tú no has podido darme, sé que lo encontraré algún día Que uno no debe empanarse, por tener lo que uno cree el más lindo De pronto Dios puede mandarte lo más lindo que nunca haya visto Y me desangerecho por tener tu amor Y aprendí a lo que como nadie sabe Pero como a ninguno lo abandona Dios Hay quien quita que me mate un mejor querer Pero como a ninguno lo abandona Dios Hay quien quita que me mate un mejor querer Quiero seguir detrás de alguien que es toda la tristeza Mi pobre alma No, no, te juro más, no te creeré jamás Cuando me digas que me amas Quiero seguir detrás de alguien que es toda la tristeza Mi pobre alma No, no, te juro más, no te creeré jamás Cuando me digas que me amas Tú decías que me amabas, que siempre serías mía Todo fue una mentira Me dejaste sin nada Tú decías que me amabas, que siempre serías mía Todo fue una mentira Me dejaste sin nada Me dejaste sin nada Me dejaste sin nada, nada ¿A dónde estás? Que la voz tan sincero que yo sentí ¿Dónde te encuentras? Me dejaste sin nada Me dejaste sin nada, nada Aquí a mi pecho se esconde un dolor Y un sufrimiento que rojo me mata Me dejaste sin nada Me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas, que me querías muñeca Te cayera en la coscarta Te dejaste sin nada Te dejaste sin nada Te dejaste sin nada Tengo que ir a llevarme los muebles El televisor y mi cepillo y mi abogada Son de carada Te dejaste Que si yo me dejaste Y oí Desde que te fuiste me he quedado sin nada, sin nada Yo trataré de seguir con la esperanza de Dios La de encontrar a mi amada Desde que te fuiste me he quedado sin nada, nada En mí sigo buscando en el jardín la rosa Esa rosa que me hace falta Desde que te fuiste me he quedado sin nada, nada Y yo sin mi cariño no veo nada Ya no queda nada Te declaro por favor, vuelve a roto corazón Sabe que me estás muriendo, necesito tu calor Por favor, vuelve a decir que sin ti no hago nada Sabe que todos son los años, ven pronto cariño, ven Aquí te lo estoy rogando Que la iglesia se pone bien Y con el bien de los dos Yo te lo pido, mujer Y me dejaste sin nada Me dejaste sin cariño y al fin no tengo nada, nada Nada, 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 nadita de nada Nada, nada Yo sin ti soy nada, nada soy nada, nada No vale nada, no vale nada, no vale nada Nada, nada Que permita todo ya quedarme sin ti para nada Nada, nada Ay, baby Ay, baby Ay, baby Ay, baby